Es un descargo 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 Si se reúne la comisión Si se reúne la comisión Ustedes perdieron Si se reúne la comisión Y dicen que tuvieron un jugador impromio Y era otra cosa Se empezó Me reúno Y de claudio Ahí está Todos los dos Tienen que haber en que sea tres personas Ahí No, tres personas Mira, la señora mía es la otra Vamos a buscarlos Mira, yo, yo Yo, yo, yo Mira, yo nací en La Habana Yo nací en La Habana Yo nací en La Habana Mira, aquella señora en U3 Venga acá Venga, venga Venga, venga Tu procura decir que a no con tavera A ver, ella decide Esa decide Yo le pongo una foto A ver Ya, ya, ya Usted me puso una carrerita Además, ahí está bien Está empatado Está empatado No, no No terminamos No terminamos el line Porque el line Que terminaron No, no, no Antes de empezar el juego Estuvimos de acuerdo Que todos los peloteros Como sobraban de un lado No, no, es que mentira Esa es la mentira Eso es la mentira O sea, se acobardaron Dispare O sea, me pени Lo見て Nombre Se acobardaron Es un chorizo A mí me parece A mí me parece a mí me parece que tú te dues Oye, ¿cómo quedó el juego? ¿Cómo quedó el juego? Dos a cero, favor de cortadera. Me gusta más este, me gusta más este, dos a cero, favor de cortadera. ¿Tú no estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo, porque mira, no nos acabamos de servir el dinero. Porque tú me comiste todo el rollo, el empaio y yo desnudo, ¿eh? Era mi tío, ¿eh? ¿Qué hora es, René? ¿Qué hora es? No, 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 no. ¡Se acabó! ¡Ple aquí! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó, coño! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se acabó, coño! ¡Se acabó! ¡Me estoy contenta de regalo de esto! ¡Me estoy contenta de regalo de esto! ¡Me estoy contenta! ¡Me estoy contenta sin malas! ¡Dilo que me repite! ¡Ganate el juego porque nosotros nos cansamos! ¡Nos cansamos! ¡Conta! 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 ¡Apúrate que se acaba la memoria! ¡Dilo que voy a dejar de decir! ¡Conta! Yo quiero que ustedes den una declaración aquí del juego entre cortaderes Jaronó obviamente de los veteranos de la década de 50 y hoy estamos divirtiéndonos aquí en Jaronó jugando un encuentro de los cortaderencias y usted que representa a los contrarios de los cortaderencias después de ustedes haber observado y participado en el juego de pelotas ¡Ajújones! ¡Con respeto! Este juego ha quedado muy lindo pero lindo lindo porque esto nunca se había dado aquí y yo espero que esto se vuelva a dar y vamos a ganar y vuelva a ganar cortaderencia y vamos a ganar y vamos a ganar otro juego este juego ya por cansancio nosotros la dirección del equipo de Brasil le dimos juego a la gente de cortadera ¡Eso es lo que vale! ¡Eso es lo que vale! ¡Que ganó a cortadera al final! Bueno mire caballero, yo quiero decir una cosa yo quiero decir una cosa que ya es serio ya es serio porque es serio y entonces nosotros tenemos un pelotero que jugó mucho tiempo aquí con nosotros que fue el compañero del Instituto San y queremos darle un minuto de silencio a ese gran pelotero que fue en la Serie Nacional y la gente por ejemplo los nadadores tenían muchos problemas con él porque era muy simpático y levantaba el pie muy alto y era un gran pelotero que teníamos nosotros en cortadera y que tuvo en Serie Nacional entonces le vamos a dar un minuto de silencio a restituir dos años ya no te manches, no te manches no te manches ese y vete que hay ya un negrito ese arriba donde esta el que? que hay dentro de la camioneta? mami quita atención vamos a ser honestos realmente en este juego histórico entre cortadera entre los cortaderencias oye este que es rápido cae mucho sol estamos haciendo una entrevista para la televisión ahora y ustedes se meten en el puerto les decía que ese fue un juego histórico pero es una lástima que la gente de Aronús sean tan tramposos y tan descarados porque oye más honestos que la gente de cortadera tú no lo vas a encontrar nunca gente que no dicen mentiras gente que hemos hecho un gran esfuerzo no dicen malas palabras con lo que hemos utilizado es que la dignidad y el respeto y entonces y entonces con conclusiones el juego lo ganamos nosotros es verdad que quedó 2 a 2 pero pero no es que esta gente va a meter un trampa metieron gente de cortadera a jugar y entonces esa cosa trae como consecuencia hay discusión a la población y no saben realmente lo que esta pasando pero honestamente aquí está la lucha el premio para la gente para la gente para la gente de cortadera se merecen por por el por el juego por el tramposo se merecen el que se merecen el que se lo voy a aceptar porque ganamos honestamente perdón vamos a aceptar eso pero ni una entrevista más no hago más entrevista ninguna oye no sientes eso que este ratón de perroquería que se pone la voz píntalo oye 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 ¡Mira para si no, si me va a ahogar! ¡Tácanos el agua de baixa de que!